Comenzamos la exposición de los temas que se han visto en el Consejo de Gobierno. El primero y más importante, sin duda, es el que ha presentado el consejero de Educación vinculado a la aprobación de un nuevo modelo de orientación educativa, vocacional y profesional en Castilla y León. El consejero Fernando Rey nos acompaña para exponerlo. Fernando, buenas tardes. Muchísimas gracias, querida Mila, querida portavoz. Buenos días a todos. En la mañana de hoy, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto, la norma por la que se establece el modelo de Castilla y León de orientadores vocacionales, educativos y profesionales. Creemos que es una norma muy importante porque establece las reglas y la organización de los recursos respecto de un tema que es vital en el sistema educativo, como es el de la orientación. El de la orientación de nuestros escolares. En este momento, para que se haga una idea aproximada, tenemos 772 orientadores en todo el sistema. Es un número, por tanto, muy relevante. Hasta hace poco tiempo, en los establecimientos educativos, estaba el profesor, estaban los alumnos y el equipo directivo y el equipo directivo y nada más. Hoy en día, por nuestros centros educativos, pululan y trabajan, desempañan su trabajo a cabalidad por un gran número de profesionales. Uno de ellos, además de los propios profesores, claro. Uno de ellos son los orientadores, con unas funciones en las que luego me referiré rápidamente, importantísimas, cada vez más. También tenemos en nuestros centros maestros especializados en pedagogía terapéutica. Tenemos maestros especializados en audición en lenguaje. Cada vez hay más dificultades, más niños a los que se les detecta tempranamente alguna dificultad en este campo. Tenemos profesores de educación compensatoria para los alumnos que tengan algún tipo de dificultad, de retraso, etc. Tenemos profesores técnicos de servicios a la comunidad, para alumnos o todo de minorías étnicas o alumnos vulnerables por razones socioeconómicas. Tenemos otra figura que es el del ATE, Asistente Técnico Educativo. Y en los centros especiales, que es donde están los niños con mayor discapacidad, contamos, además de todos estos profesionales, con fisioterapeutas y con personal de enfermería. Por tanto, toda una constelación de profesionales al servicio de la diversidad educativa y de la inclusión. Esto es muy importante. Esta norma se enmarca dentro del segundo plan de atención a la diversidad. En realidad, el plan más potente que hemos tenido hasta el momento. En origen, la figura de los orientadores escolares se dirigía a integrar a los niños con discapacidad en las escuelas ordinarias, escuelas e institutos ordinarios, hace unas décadas. Y, por tanto, iba dirigido solo a los alumnos discapacitados. En este momento, de ahí del cambio de sentido, de enfoque, los orientadores van dirigidos, por supuesto, a los niños y niñas con algún tipo de necesidad educativa especial, bien por la discapacidad, bien por la vulnerabilidad socioeconómica. Pero va dirigido también a los 350.000 escolares de primaria, infantil y secundaria, también de FP, con los que cuenta el sistema. El perfil de los orientadores es el de psicólogos y pedagogos, por tanto, profesionales altamente cualificados. En infantil tienen la misión de detectar tempranamente cualquier problema, cualquier dificultad que puedan presentar nuestros niños de cero a tres años, en colaboración con la Consejería de Familia. En el periodo de primaria no hay orientadores en las escuelas, en los CEIP, en los colegios de educación infantil y primaria, sino que es un servicio que prestamos de modo externo. Sin embargo, en secundaria hay un orientador, como mínimo, por cada centro. Hay un departamento de orientación en nuestros institutos, también en la FP. Cada vez es más importante, detectamos cada vez más importante esta función de orientación, porque orientan a los alumnos a elegir correctamente su itinerario profesional, educativo, en función del deseo del propio alumno, de sus capacidades, motivaciones, intereses. También ayudan y prestan importantes ayudas psicológicas a los alumnos en todo momento, y, específicamente, prestan ayuda educativa para todo tipo de situaciones que se puedan imaginar, desde alumnos que puedan caer en algún tipo de enfermedad, alumnos con superdotación, etc. Son los orientadores los que derivan a los alumnos a los servicios complementarios que se les prestan. La idea es, por tanto, acompañar a cada alumno, no dejar a nadie atrás. Los orientadores trabajan con los padres, trabajan, sobre todo, con el centro. El modelo que presentamos es un modelo en el que el orientador es el líder, el coordinador de la orientación, que llevan a cabo también los equipos directivos y los tutores de clase. Cada centro educativo de Castilla y León ha de contar con un plan de orientación anual. Mejoramos con este proyecto también la atención al alumnado con trastornos de conducta y mejoramos también los equipos de atención a motóricos y auditivos. Como saben, se enmarcan en el plan de atención a la diversidad. Nuestra idea, luego les pasaremos el dato exactamente, es que de aquí al curso 21-22 vaya creciendo el cupo las plazas de orientadores en 43 orientadores. Asimismo, se crearán 24 plazas de profesores técnicos de servicio a la comunidad, con un coste, a lo largo de estos cinco años, de casi 6 millones de euros, 5.822.791 euros. Por tanto, nos dotamos de una norma que va a establecer un modelo muy serio, muy consistente, muy compacto de orientación en nuestras aulas. Porque, como ustedes saben, y con esto acabo ya, porque sé que están muy interesados en todo lo relativo a la educación, pero quizá no tanto, el concepto de derecho a la educación se ha ido densificando en la actualidad. El concepto de derecho a la educación no comprende solo el derecho a la instrucción, que es lo que uno intuitivamente tendría a pensar de modo inicial. El derecho a la educación comprende el derecho a la instrucción, pero también comprende muchos otros servicios. Comprende el servicio de comedor, que es un auténtico derecho fundamental, un derecho subjetivo para los alumnos con niveles de renta bajos. Comprende también el derecho de transporte escolar gratuito. Comprende el derecho de educación, el derecho subjetivo a la ayuda para libros y materiales escolares. El próximo curso vamos a poder dar libros y materiales gratis, todos ellos a la mitad, casi a la mitad, de todos nuestros alumnos de educación secundaria, los de las rentas más bajas. Y el derecho a la educación comprende también, por último, pero no menos importante, el derecho a la educación inclusiva. Es decir, el derecho a que la administración educativa ponga todos los recursos y medios a su alcance para acompañar el proceso de aprendizaje y el proceso de crecimiento personal de todos y cada uno de nuestros menores en su situación determinada. Ustedes recuerdan toda la variedad, yo lo estuve explicando aquí, de alumnos con discapacidad, con vulnerabilidad socioeconómica, altas capacidades, TDAH, etcétera. Son nada menos cerca de 40.000 alumnos de los 380.000 con los que contamos en Castilla y León en la educación no universitaria. Esto es lo que quería contarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Continuamos con el resto de expedientes. También la Consejería de Educación ha presentado para su aprobación una inversión de 487.082 euros para adquirir software de gestión del equipamiento científico en los laboratorios de las universidades públicas de Castilla y León a fin de unificar la gestión del equipamiento científico existente. Un plazo de ejecución de 27 meses para este proyecto. Asimismo, ha presentado para su aprobación una inversión superior a los 344.000 euros para reformar la sala de calderas y el cambio a gas natural del Instituto de Educación Secundaria Jorge Manrique de Palencia y una concesión de subvención de 12.000 euros a la Organización de la 29 Olimpiada Española de Física 2018 que se celebrará en Valladolid entre los días 13 y 16 de abril y en el que participarán alumnos de bachillerato. La Consejería de Sanidad ha presentado varios expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno por un valor de 1.418.380 euros con los que adquirir herramientas de gestión de sistemas informáticos y licencias para la gestión de las plataformas de SACIL. Asimismo, se ha aprobado en el Consejo una cuantía de 20.000 euros para subvencionar a dos asociaciones de pacientes de la comunidad para apoyar la labor con laringuetomizados y personas celíacas. Asimismo, se ha aprobado una subvención de 10.000 euros a la Fundación Secretaria de Guitano para apoyar la educación para la salud en esta comunidad teniendo en cuenta que el año pasado fueron más de 240 las personas que se beneficiaron de estas acciones formativas e informativas. La Consejería de Presidencia ha presentado también dos expedientes para su aprobación en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos por el que se autoriza la concesión de subvenciones en materia de emigración por importe de 30.000 euros. Dos subvenciones, la primera de ellas de 10.000 euros a la asociación ISPASANTE, asociación sin ánimo de lucro creada en Bélgica que permitirá realizar actividades asistenciales y de atención a personas mayores y dependientes que están en esta zona. Fundamentalmente, el porcentaje de castellanos y leoneses atendidos por esta asociación es muy importante. Y 20.000 euros a la asociación de emigrantes y retornados de Castilla y León para su atención. El año pasado atendió más de 3.400 consultas. El número de retornados ascendió a más de 2.000. Asimismo, se han aprobado becas destinadas a jóvenes residentes en el exterior para cursar másters en universidades públicas de Castilla y León. 35.000 euros de subvención a la Asociación Universitaria Iberoamericana de posgrado, de modo que se financien cinco becas a castellanos y leoneses y a sus descendientes residentes en América Latina. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado varios proyectos para su aprobación, el primero de ellos para invertir 1,3 millones de euros en la construcción de un depósito regulador de agua potable en Medina de Pomar. Una inversión de 712.000 euros para restaurar 62 escombreras en la provincia de Valladolid, cofinanciando, como saben, el 50% apoyado por fondos FEDER. Para la contratación de las obras, en este caso, 62 escombreras ubicadas en 27 municipios de la provincia de Valladolid. Es la segunda actuación que se realiza en esta provincia. Asimismo, se ha aprobado la concesión de una inversión de 538.000 euros para implantar un sistema de custodia de certificados, autentificación y firma electrónica de empleados públicos, tres años de duración de este proceso. La financiación también de 227.000 euros para la renovación de la conducción de agua en la localidad salmantina de Miranda del Castañar. Dos actuaciones vinculadas a esta inversión. Por un lado, las obras de optimización del sistema de depósitos y, por otro, la renovación de la conducción de agua. Asimismo, también a propuesta de fomento y medioambiente se han aprobado cambios de titularidad en varios tramos de carreteras de la provincia de Salamanca, tramos de carreteras que pasan a titularidad municipal, otros autonómica y viceversa. Acuerdo entre la Junta de Castilla y León y la titularidad municipal para llevar a cabo estos cambios de titularidad y hacer más efectivo el funcionamiento del mantenimiento. Finalmente, también la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación una subvención de 400.000 euros a la Fundación Museo Diosesano y de Semana Santa de León a fin de realizar obras de reforma y rehabilitación de parte del Seminario Mayor de San Froilán para albergar el Museo Diosesano y de Semana Santa de esta ciudad. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado cinco expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para destinar más de 250.000 euros y potenciar el interés turístico de la Semana Santa en Castilla y León a través de la financiación a las 20 juntas de cofradías de Semana Santa que tienen declaración como fiesta de interés turístico internacional, nacional o regional. Asimismo, se ha aprobado inversión de 351.280 euros para la restauración de la Iglesia de San Sebastián en Abarca de Campos en Palencia, 280.706 para obras de restauración de la Iglesia de San Juan Bautista en Villalón de Campos en Valladolid, 50.000 para la promoción de la figura y la obra de Delibes a través de la Fundación Miguel Delibes y 20.000 a la celebración del Festival Internacional de Cómic y Novela Gráfica de Castilla y León a través de una subvención al Ayuntamiento de Palencia. Asimismo, se ha informado de que hoy en el Bocil se aprueba la inversión de 5,8 millones de euros para obras de infraestructuras rurales para continuar con la modernización en zonas regables de León y Zamora e impulsar la mejora de una presa en la provincia de Ávila. Estos han sido los temas que se han aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno y a partir de ahora estamos a su disposición. Yo creo que las sentencias no se interpretan directamente, se acatan. Lo que le puedo decir sobre esta sentencia es que realmente se refiere a los aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla y León y respecto a esto manifestar en primer lugar que la sentencia no es firme dado que cabe interponer contra la misma un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se refiere a la temporada 2015-2016 y por lo tanto carece de efectos en cuanto a la regulación de caza del lobo actualmente vigente y esto es importante que se basa en argumentos de otra sentencia del mismo Tribunal en el año 2016 que ya está recurrida en casación y que tampoco es firme por lo tanto y que seguiremos trabajando por la conservación del lobo como se viene haciendo y que se mantenga como está en un estado de conservación favorable pero también compatibilizándola con un equilibrio de todos los intereses en juego y todos sabemos cuáles son los intereses que están en juego en este caso y cuál ha sido la postura de Castilla y León y la defensa que se ha hecho en sede europea para garantizar el equilibrio necesario entre la conservación del lobo y la actividad económica en el medio rural fundamentalmente vinculada a la ganadería por lo tanto de conformidad con la legislación lo único que podemos hacer es acatar la resolución y plantear el consiguiente recurso teniendo en cuenta que aún procede recurso y que la sentencia como digo no es firme ¿se van a poder seguir cazando lobos en Castilla y León y controlando la población? es en lo que en lo que estamos desde luego en la zona en la que la especie es cinegética lo que hay que hacer es trabajar para que se pueda en este marco no está paralizado insisto esta sentencia se refiere a la caza 2015-2016 por lo tanto pues tendremos que seguir actuando porque hay que buscar el equilibrio necesario entre la conservación del medio ambiente y la actividad económica en el medio rural fundamentalmente vinculada al sector primario todos queremos conservar el medio ambiente es fundamental y yo creo que la agricultura y la ganadería no creo estoy convencida son quienes más velan por el medio ambiente sin ninguna duda y es la principal actividad económica en nuestro medio rural por eso es tan importante buscar esa compatibilidad entre lo que es la protección de las especies necesaria sin ninguna duda y la convivencia del sector primario si quería preguntar consejero si este decreto regula jurídicamente el modelo que hay ahora o va a cambiar algo a partir de ahora del modelo actual y luego si los 43 orientadores que se van a incorporar supone que ahora hay 43 centros que no tienen orientadores pues no en este momento hay orientadores empezar por la última todos los centros de secundaria tienen orientadores como digo en infantil y primaria se cubre la atención a través de equipos externos multidisciplinares de manera satisfactoria todos los centros de secundaria tienen un orientador nuestro objetivo marcado en el plan de atención a la diversidad es que haya como mínimo un orientador por cada 500 alumnos de tal manera que en institutos grandes realmente muy grandes pues haya como mínimo dos orientadores incluso más pero en este momento todos los centros cuentan con el orientador e incluso si no dispusieran de él están los orientadores de zona de equipo o especializados etcétera no tenemos una carencia pero evidentemente podemos mejorar y en relación al modelo pues gran parte de lo que se recoge ahora normativamente ya existe pero se introducen cambios de enfoque en el sentido de configurar una orientación más ligada a cada centro de tal manera que el orientador esté entroncado con el equipo directivo o sea la orientación ya no va a ser una tarea solo del orientador principalmente sí pero no solo sino del equipo directivo con ese plan de centro y el orientador tendrá que completarse a través del plan de orientación anual del centro con los tutores y con el equipo directivo de tal manera que todo cada establecimiento educativo se va a convertir en un centro de orientación para eso también cuenta con la formación permanente de los orientadores y de los profesores que no son orientadores porque también un tutor pues tiene que recibe muchísimas peticiones de orientación iniciales solo cuando ya no puedan ser atendidas de modo más profesional más específico por él pasa al orientador etcétera ¿significa algo así para entendernos que todo el centro más o menos todo el centro todo el personal se va a tener que involucrar un poco más en lo que es la orientación de los alumnos exacto todo el centro porque la orientación llega a todos los alumnos o sea hemos cambiado el modelo de orientación de la integración es decir aquella idea se acuerdan tenemos que integrar a los niños discapacitados y entonces les ponemos unos recursos específicos que están solo para los niños discapacitados están encajados en el centro con una especie de cuerpo extraño o diferente ahora más bien nuestro enfoque es que todos nuestros alumnos necesitan en algún momento en varios momentos de su desarrollo escolar orientación ya sea sobre itinerarios educativos ya sea sobre cualquier problema o situación que se la puede plantear desde el punto de vista educativo de necesidad de compensación necesidad de apoyo necesidad incluso de algo más intenso desde el punto de vista terapéutico y para eso también tenemos otros profesionales o incluso algún tipo de problema personal también me consta que estos propios orientadores a veces también echan una mano a sus compañeros a veces los orientadores de los centros también hacen un papel aunque no está reconocido nuestra norma en relación con los compañeros es algo que estamos también planteándonos ofrecer un servicio específico de apoyo psicológico de refuerzo psicológico a los profesores también no sea solo para los niños y sus familias porque también una gran parte del tiempo lo digan los orientadores escuchando a las familias siguiendo con las familias porque muchas veces las diversas incidencias o situaciones de los escolares requiere esa conspiración entre el centro educativo y la familia entonces esa conexión muchas veces la hace el orientador los orientadores cumplen una función capital en todo el sistema pero entiendo que los orientadores ya están sí, claro tenemos 772 orientadores no claro un nuevo enfoque de la orientación además de que como el plan de atención a la diversidad nos empuja a invertir recursos en orientación porque detectamos que los escolares y sus familias cada vez necesitan más orientación orientación vocacional muchas veces tenemos muchos alumnos en los centros que no saben qué hacer y necesitan un apoyo o tenemos alumnos en los centros que tienen cualquier tipo de incidencia pues eso desde un niño que es súper dotado pero aún no ha sido diagnosticado o un chico que necesita un refuerzo en alguna asignatura y no en otras es verdad que eso pueden hacerlo en primera instancia el tutor respectivo pero claro tenemos los orientadores son psicólogos son pedagogos tienen un digamos una formación profesional muy potente muy adecuada para este tipo de cosas yo a veces he dicho que el futuro del sistema educativo de Castilla y León cuando a veces decimos bueno la evolución demográfica es la que es quizá podamos entre todos mejorarla pero posiblemente haya en el futuro cada vez menos profesores menos maestros ordinarios y sin embargo el sistema tiene que enriquecerse con este tipo de profesionales de tal manera que digamos la cantidad disminuida de profesionales se compense con la calidad aumentada de este otro tipo de profesionales porque hoy en día los alumnos como os decía no solamente el derecho a la educación es derecho a ser instruidos a aprender cosas contenidos y competencias sino también el derecho a ser acompañado desde las propias situaciones que se vayan planteando y que son son extraordinarias son como puedes imaginar la vida de los centros casi 400.000 escolares y sus problemáticas sus necesidades sus motivaciones es un universo realmente es fascinante pero también muy desafiante ¿Alguna cuestión más? Si no sé si tienen algunos datos de si hay incidencia de la huelga en el sector público me los acaban de pasar en este momento datos de las 12 horas se ha cumplido el 100% de los servicios mínimos fijados la incidencia media de la huelga en la administración según los datos recabados a las 12 horas como digo ha sido de un 3,06% por sectores administración general 3,42% sector sanitario 1,90% sector docente no universitario 3,86% empresas públicas y entidades públicos 3,47% 3,86% de incidencia media en la huelga en la administración creo que este es el dato por sectores en administración 80 y 90 80 y 90 no, no 3,06% en general por sectores administración general 3,42% sanitario 1,9% sector docente no universitario 3,86% empresas públicas y entidades públicos 3,47% 1,90% muy bien ¿alguna cosa más? pues muchas gracias gracias